Ahora les invitamos a que ustedes nos hagan todas sus dudas e inquietudes porque el bronco pulmonar va a responder todo para que ustedes se queden bien tranquilos. Así que vamos a la primera pregunta que dice así, el audio. Hola Ale, Sergio. Quiero hacerles una consulta. Mira, mi mamá tiene 88 años. Casi todos los años ella hace una neumonitis. Este año aún no. Por eso me gustaría saber cuáles son los cuidados extremos que tengo que tener con ella para que no le vuelva a dar. Y también quisiera saber cuáles son las consecuencias de una neumonitis mal cuidada. Gracias, Besito. Gracias. Saludos. ¿Qué es la neumonitis? Lo primero. Por favor. Mira, la neumonitis en realidad es un hombre mal hecho. ¿Mal hecho? Sí, en general. ¿Maldicho? Es mal dicho. Lo más probable es que sean neumones. Neumonitis no es una palabra como aprobada, pero habitualmente se ocupa para cierto tipo de neumonias intersticiales, que son como, no es el pacotón de pus dentro del pulmón, sino que son más bien dentro del tejido. Es otro tipo de infección. La prevención un poco es lo que estamos conversando. De hecho, de lo que faltó poner acá, que también el padre de la señora. ¿Te faltó otro punto ya? ¿Cuál? Claro, el frío mismo. O sea, todo el mundo habla de que chuta fue un matrimonio, hacía mucho frío, se le dieron los pies y se refió. No, eso ocurre. El frío pasa, lo que ocurre con el frío es que disminuye también las defensas locales. ¿El frío? Entonces, si uno tiene contacto con gérmenes dando vueltas, estando con mucho frío, también tiene más riesgo de que se pueda hacer la infección. Entonces, ¿el frío influye? El frío influye. Si estoy con mi defensa... Si estoy expuesto al frío, sí, tú te enfrias. Si estoy con mi defensa alta y estoy muy expuesta al frío, no tengo mucho ropaje, no salí preparada, ¿me puede afectar? Sí, aumenta el riesgo. Aumenta el riesgo, ok. Aumenta el riesgo. En este caso, la señora tiene 88 años. Sí, la edad, indudablemente, hace que sea una persona más débil. Su sistema inmunológico también es un poquito más débil y es más propensa, por eso hay que cuidarla más. ¿Qué vamos a hacer? Un poco lo que estamos conversando. Ventilar bien cuando se pueda, cuando se hace el aseo, evitar exponerla a la contaminación ambiental, que se enfríe, los cambios de temperatura, también hay cosas de ayuda. Que en esta época no salga mucho a lugares muy concurridos como mall, cine... Exactamente. Y lo otro importante es evitar contacto con personas enfermas. Eso es lo más importante. O sea, indudablemente, si alguien está refriado, está el nieto refriado, está tosiendo, no es buena idea que vaya a ver a la abuelita porque también le va a estar transmitiendo sus gérmenes. Pero eso es porque está con el sistema inmunitario bajo. Y como digo, es una combinación. De todo. Mientras más expuesto estés, por un lado, o sea, mayor riesgo que te pueda... Pero y en estas personas, por ejemplo, de la tercera edad, que obviamente, si nos ponemos en su lugar, tienen la casa calefaccionada o con la estufa prendida o lo que sea, y van además abrigadas. ¿Qué factor juega eso? Porque me imagino que el simple hecho de ventilar la casa ya uno se predispone a un cambio de temperatura muy fuerte. Sí, ahí el abrigo personal tiene que estar un poco acorde con la temperatura ambiental. O sea, indudablemente, no es bueno estar con muy pocos abrigos. Cuando vas a ventilar y va a entrar el chifrón helado, no es bueno, indudablemente. Ahí tendría que estar con un abrigo adecuado, con un chaleco. Preparada, preparada para... Exactamente. Y después que se cierra y ya empieza a calentarse la casa, se retira ese exceso de ropa. A propósito, que estamos hablando de cómo calentar la casa. La tercera edad son más propensas enfermedades. ¿Qué tipo de calefacción es buena? Porque, por ejemplo, la parafina o el gas puede ser peligroso para aquellas personas. Muy buena pregunta. Ahí la calefacción, yo diría que el rol importante es lo contaminante que es la calefacción en sí. O sea, la temperatura por temperatura es igual para todos. O sea, que haya 20 grados parejos va a ser igual para todos. ¿Tú cuando dices contaminante es por el cambio de temperatura? No, me refiero a los contaminantes que produce la calefacción. O sea, la parafina está claro que es súper contaminante. Claro. O sea, si nos ponemos, por ejemplo, en el ranking de contaminación, indudablemente lo más malo es leña o tener un fogón. Eso tira directamente humo dentro de la casa. Lo más contaminante. Lo más contaminante. Después viene la... O sea, la leña sería contaminante hacia el exterior. Es que hay gente que usa hasta braceros, cosas así. Ah, por el bracero. Claro. Perfecto, perfecto, perfecto. Después te pondría la parafina. Sobre todo las de parafina antigua. Después estas últimas que han salido, que son semi-eléctricas, semi-parafina, es menos la cantidad. Después la de gas. Y claro, la mejor, más limpia en ese sentido, es la eléctrica. El problema es también los costos. Los costos. Eso es especialmente crítico, sobre todo cuando son personas con enfermedades respiratorias previas. Porque, indudablemente, un asmático, al haber una mayor contaminación dado por la parafina, va a tolerarlo mucho más y probablemente va a tener más irritación de la vía aérea. Y es desagradable el olor, además, también de la parafina. Entonces deberían evitarlo. Ahora, yo tengo una pregunta súper importante. Yo me acuerdo que tenía un amigo, cuando teníamos a los niños chicos, vivían resfriados. Porque a veces uno tiene las casas muy calefaccionadas, con mucho calor. Y finalmente, cuando hay el cambio de temperaturas al aire, se enfermaban más. Es tan así que hay que mantener una temperatura ni muy alta, ni muy baja. Porque a veces es difícil como regularla. Sí, pasa lo mismo con el abrigo. Ah, lo mismo con la ropa ya. Claro, estar sobreabrigado también no es bueno. Uno busca una temperatura estable. Por ejemplo, una temperatura como es alrededor de 20 grados. 20 grados. 20 grados es la temperatura ideal. Que con eso no estás ni con frío. Te permite estar con un abrigo liviano, o sea, un poco con ropa liviana. Y tampoco estás transpirando. Porque si estás con exceso de temperatura, el gran problema es que empiezas a sudar. O sea, que no hay que ser exagerado. Exactamente. Y esa sudoración posteriormente se enfría en el cuerpo y te puedes resfriar. Lo mismo ocurre con el abrigo. Lo que vas a recomendar siempre es el vestirse por capas. O sea, que yo me voy poniendo más prendas a medida que me expongo al frío. Pero puedo irme sacando prendas a medida que estoy en un ambiente más cálido. Lo ideal, por ejemplo, también que sean prendas. Por ejemplo, aquí me trajeron varias cosas. Aquí vestirse por capas. ¿Cómo es por capas? Por capas. Capas significa usar varias prendas de grosor relativamente liviano que se pueden ir sumando. Sumando, sumando. Una cebollita que te vamos sacando una capa, otra capa. Exacto, igual que una cebolla. Por ejemplo, voy a partir con una camiseta. Ya. Después, que es como la primera capa. Después se coloca una camisa, una blusa, un chaleco delgado, después un chaleco más grueso. Vamos, la cuarta capa. Claro, y finalmente para salir afuera ya una chaqueta, una parca, una cosa así. Antes de ponerse la parca para salir, me quedo con la camiseta, la camisa y el chalequito dentro de la casa. Y está en una temperatura adecuada con esos resuficientes. Depende mucho también como te sientas. En realidad hay personas más friolentas que otras. Hay otras personas que se sienten heladas y pueden requerir una cosa un poco más gruesa. Ahora, de prendas, por ejemplo, lo que se busca. Hay un montón de telas, cosas así. Lo importante es que tenga un efecto aislante por una parte, pero también que sea respirable. Respirable. Exactamente, o sea, la piel habitualmente transpira siempre y se necesita que esa respiración pueda evaporarse y pueda salir, porque si no se te queda en el cuerpo y se empieza a enfriar. Por ejemplo, eso pasa que si hay una tela, pongamos en el extremo, y esta es como una bolsa. Aquí tenemos dos telas pretas por tela. O sea, una de tela y una de algodón. ¿Cuál sería la ideal para la primera capa y después la que va encima? Mira, generalmente lo más recomendado como camiseta de uso más común son de algodón, que son fondos de fibras livianas, que te dan un cierto grado de abrigo y son respirables. Ahora han salido, por ejemplo, estas nuevas telas, estas poleras deportivas, por ejemplo. ¿Esta, por ejemplo, que es de polar, sirve? Esta, mira, el problema de esas es que son caros, cuando son muy sintéticas no permiten evaporación. Y muchas veces ocurre que, claro, te abrigan inicialmente, pero después se te empieza a acumular más sudoración. Y eso nos puede afectar. Y esa sudoración finalmente se puede, claro, se enfría y te puede dar más frío. Entonces recomienda algodón. Algodón. Las otras, como te digo, estas dry fit que han salido, que son sintéticas, pero que son de telas especiales para deportistas, de hecho, de alto rendimiento y cosas así, que son telas que también permiten un buen nivel de transpiración. Pero para la señora que está en la casa. Algodón más que suficiente. Algodón. Algodón es más que suficiente para, sobre todo, la tercerada. Sí. Porque con esta va a transpirar y va a mantenerlo humedad. Tómese aquí nomás puede volver a... Gracias. De hecho, bueno, la naturaleza sigue siendo muy sabia. O sea, las mejores telas son algodón y después como ya segunda capa, o sea, con un chaleco. La lana, por ejemplo, es un excelente... ¿La lana? La lana. Sigue siendo, o sea, desde el tiempo antiquísimo, sigue siendo muy buena aislante y con muy buena capacidad de respiración. Doctor, una pregunta. ¿Es mito o realidad que el echarnos polvos de talco hace que la sudoración con esas telas sintéticas sea más propensa, menos propensa? Yo también no. ¿Más controlada? No, no. Es un mito tremendo. Es un mito. Es una cosa casi cosmética. O sea, uno no siente tanta la humedad encima, pero la respiración se va produciendo igual. Ah, ¿es igual? Sí, sí. Mira. Mira.